El 8 de noviembre de 1895 fue el día en que William Conrad Rutgen inventó los rayos X, por lo que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud instituyeron el Día Mundial de la Radiología. La radiología es la especialidad médica que se ocupa de generar imágenes del interior del cuerpo mediante rayos X, ultrasonidos y campos magnéticos, entre otros. Mediante la toma de radiografía se puede saber cómo tratar una fractura, colocar una prótesis, conocer las condiciones en las que se encuentra el cerebro, sin que se le practiquen cirugías o intervenciones dolorosas a las personas. Sin embargo, los radiólogos se enfrentan demasiados riesgos durante su labor, como la infertilidad, la ceguera, el desarrollo de diferentes tipos de cáncer, mutaciones genéticas, enfermedades cardiovasculares, destrucción del sistema inmune, problemas en los riñones y pérdida de cabello, entre otros. El reto para el siglo XXI es lograr nuevas tecnologías para obtener placas, de acuerdo con especialistas.